hola que tal gente youtube de la liga de hoy, este es un nuevo vídeo gente, segundo vídeo del día de hoy gente, les traigo la solución al tos garantizado de la liga árabe, este también le quedan un día y 20 horas me parece que vale la pena porque vale 27 mil monedas y con jugadores que tengan ustedes les puede salir por incluso 10 mil monedas o mucho más barato y saqué cálculos y 6 jugadores de los 11 ya son rentables ya valen más, por el simple hecho ya sea de la media de que es un media alta o porque el caso que sea por ejemplo Jovinco o eso que son muy sables, así que vamos a comenzar con esta solución, Onana en portería, Onana el de 1.85 que siempre utilizamos, tiene un precio de 3.700 monedas en xbox y 4.000 en play centrales va a ser Dale Blint el primero, Dale Blint media 83, 1.800 en xbox, 1.900 en play el otro central es Dusan Tadic, vamos a buscar a Tadic Dusan Tadic media 84, 2.000 en xbox y 2.500 en play, el lateral por izquierda, bueno central por izquierda que aquí vamos a colocar un lateral va a ser Lukasz Digny, Digny vale 6.900 en xbox y 4.900 en play medio por izquierda va a ser Beñat, vamos a buscar a Beñat, Beñat media 81, 950 en xbox y 1.200 en play, los medios centros va a ser el primero William Carvalho, William Carvalho vale 3.300 en xbox y 2.600 en play este William Carvalho, el otro va a ser Andrés Guardado, el medio centro por la otra parte, guardado es medio 81 y vale 1.000 monedas en xbox y 1.100 en play guardado, medio 81 como dije, el otro en el medio por derecha va a ser Santi Cazorla, Cazorla vale 1.800 en xbox y 2.400 en play, el medio 82, luego extremo por derecha va a ser Lucas Vásquez, Lucas Vásquez medio 81 gente, Lucas Vásquez medio 81, este vale 1.600 en xbox y 1.000 en play, delantero centro va a ser a Duris medio 82, Aritz a Duris, vale 1.400 en xbox y 1.200 en play, y extremo por izquierda va a ser Mike Oyarzabal gente, medio 82 este Oyarzabal, Oyarzabal, Oyarzabal vale 2.300 en xbox y 1.700 en play gente, y con esto completamos el SBC gente, así que vamos a abrir el sobre y a ver que nos toca. Gente, en el sobre de la primera ya vieron, bueno los que no han ido a ver, vayan a verlo, me salió algo brutal, vamos a ver en este de la Arabia, tengo esperanzas, igual en este, este es más difícil que te haga algo que te emocione, simplemente yo vinco emocionaría y estuve haciéndolo más por buscar media tal vez, caminante bien, ya va a ser uno de los medias altas y no es uno de los débiles, ojito, bueno Carlos Eduardo es uno de los que está tablas, o sea cuesta lo mismo que me costó hacer el SBC, simplemente es para agarrar jugadores de media alta, como mencioné, vemos este pues es prácticamente rentado este sobresalga en todo, y está bien este Carlos Eduardo, no es muy utilizable porque tiene 3 de skills, si bien tiene 4 de piedra y le falta aceleración, pero pues en tema general me parece que está bien, así que bueno gente, gracias por ver este vídeo, dejen su like, comenten y suscrímenes para estar en más vídeos, gente no olviden de verme en twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme en twitch como Vizgar, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!